Bienvenidas chicas al vlog de hoy Oigan hoy nos vamos a ir ¿A dónde vamos? A Florencia A Roma Estamos todo el día en Florencia Y en la tarde salimos a Roma Asís Pero hasta en la tarde Vamos a ver si encontramos mi chamarra que tanto me gustó Ayer me enamoré de una chamarra que me encantó Y la quiero comprar Y vamos a ir al mercado de cabalitos Oye, mejor porque es bien tarde, déjame agarrarme Siempre tenemos, aunque estamos una noche en los hoteles Es importantísimo revisar que no se nos quede nada ¿Por qué? Oye, aquí había una crema de noche Ahí está Esa no es mía Qué bien checaste y qué bien checaste Esa no es mía ¿Es tuya? ¿Ya no tiene? ¿Ya no tiene? Sí me supuso A ti no se te olvida nada ¿Tú crees que yo voy a pensar que tú no lo ves? Mira, estamos en la habitación Esta es la habitación de Florencia Luego algunas señoras me decían Luis, sus habitaciones están bien feas A verdad me han gustado mucho Y me han gustado mucho Y son habitaciones como muy similares Como si fueras a un hotel de 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 Este Del Best Western Holiday Inn De hecho nos hemos hospedado en Holiday Inn Nos hemos hospedado en Novo Hotel Entonces son hoteles muy comerciales Pero están cómodos ¿Dónde la llave? Jale aquí, Manol Tú la dejaste ahí, ¿no? ¿Dónde? Deja adentro No deja adentro Pues no pasa nada Nada más le dices que la llave está adentro Y hiciste el check out No creo que nos diga nada ¿Verdad, chicas? A los otros chavos le hicieron subir Y abrirla Ya venimos Pues a ver qué nos dicen a nosotros Vénganse Nuestras amigas de Chile, Verónica Y su hija hermosas Que están aquí con nosotros Sus fieles admiradoras Sí, hermosas Sí, los amo Muchas gracias Desde siempre Dice que vio la voz y que vio todo En serio Ayer la tiempo Antes de dormir Antes de dormir Antes de dormir Antes de dormir ¿Aquí el video? Ayer ¿En serio? Sí Los vi todos Ayer casi ni grabamos Leí Guardo Porque me sentía Nos sentíamos tan cansados Ayer Sí, que ya está pisando el viaje Hoy ya descansé Anoche hicieron menos Desde las 10 de la noche Corridito Ya Pero sí, ayer Leí Guardo Me sentía bien cansado Oigan, voy a las escaleras Parece que no hay escaleras O al menos no cerca El tema es igual ¡Oh no! Casi nos quedábamos Baraje en el elevador No funcionaba No funcionaba Vamos a ir a Florencia Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Casi nos llegábamos Acapados de la gente Y ya la sacaste en tu blog Para que salga en el blog Ya Subíamos Y bajábamos Y subíamos Y bajábamos Vamos a Venecia Mirá que viene Charly Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a Venecia A Florencia Ya está Albito Ya un poquito más de escaleras Y arreglados Porque ayer nos venimos bien fodongos Y no nos sentíamos a gusto De tomarnos fotos Ya hoy ya Ya nos arreglamos Pero bueno Vamos a Florencia Vamos a ir al mercado Que no se te olvide cerrar el maletero A ver que compramos Ya lo estoy cerrando Ya lo estoy cerrando Está cerrado ya A ver dejaron el maletero abierto Que no se digamos si estaban todas las maletas desde ese punto de tirarse Y yo gritando Que no se te olvide Mi maleta Nazario el celular El celular Nazario Aquí lo tengo Dejá las gafas Nazario Que desastre por Dios Que desastre Nazario Oigan hemos llegado a un mirador Donde nos vamos a tomar unas fotos No sé que está haciendo la Alaya ¿Qué estás haciendo Aldo? Ah está prendiendo un cigarro Melo Allá está Pero vamos a llegar al mirador Y vamos a tomarnos las fotos Ahí traemos el sol de nuestro lado Entonces seguramente van a salir unas fotos espectaculares Este vengan No me traje suerte Porque ante todo La foto Que salga bonita Que no salga pioja Porque pioja no Mira aquí viene la Vengan se los voy a enseñar la ciudad Esto es Florencia Pioja no Pioja no Tengo mucho frío El frío es mental ¿Qué pasó? Tengo mucho ruido en el estómago No me digas eso No vaya a ser que me sienta mal No cállate Eso es mental Pioja no es parte de tu inseguridad Trabaja en la seguridad Trabaja en la seguridad y se te va a quitar Vamos a ver Piojano 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 Está hermoso Miren Ay no esto es para Ay no Aldo esto es para una postal Ponte No quiero Quiere que le dé el sol en la cara Qué hermoso Oigan ya nos tomamos fotos aquí Todas Con Maritza Aquí está Maritza Carlota Carlota Ay no Carlota y Maritza Se la hallaron Lo rebautizamos Lo rebautizamos Qué barbaridad No respetan Yo no hay un viejo Divino Divino Precioso Precioso Ay no oigan está hermoso Estamos aquí en Florencia En el mirador que nos trajeron Miguel Ángelo El mirador de Miguel Ángelo Que nos trajeron para tomarnos foticos Y pues bueno bien padre Yo me voy a comprar más bufanda Nada más de Adriel Así me miran el yo Maritza Somos los tres mosqueteros Miren Yo Charlie Y vamos a ir a Colombia Con Charlie A visitarlo Oigan no sigamos ahí Porque Aldo va a tomar un curso Ahí te voy a hablar En el fin Tú vas a medir Sí Se enloquecen con los hombres también Ay Dios Ya nos conoce También vienen los hombres Preciosos Ay que fantasía Oigan aquí a las Islas Canarias Me dijeron que ahí está brutal todo ¿No es una ciudad? No 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 es una ciudad ¿Qué ahí? Me dijo Nazario que está Espectacular A morir Unos hombres divinos Divinos No Hombres lindos Ve a Colombia En serio Eso es mucha belleza Además El parido es tan divino Ay mal parido Divino Hay que ir Precioso Ojalá que encuentre mi tienda Ajá sí Estaba aquí derecho Ojalá que esté cerrada Aldo No quiere que me compre Oye Nada más llévate tú Con tu tarjetita pagas Para que Yo ya no me traigo El saco O sea Yo no voy a pagar O sea Ya no te lo voy a comprar yo Te lo vas a comprar tú No importa Mal parido Yo de trabajo Tengo mis euros Me encanta este carro Porque es de la mini 10 euros Canta bien bonito Charly Se me oye mal Pero canto bien Carlota le dice Aldo Qué atrevida que es Carlota Carlota Es una atrevida Mal parida Una atrevida niña Pero niña Y a Nazario ¿Cómo la vas a poner? Nazaria No La NASA La NASA La NASA La NASA Maritza 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 Ay Dios Pues ya vamos a la tienda Vamos a ver si encontramos Ahí en toda la tienda A ver si está mi chamarrita Y esa la voy a estrenar En Roma No la voy a quemar ahorita Me la voy a poner hasta Roma Qué bonito Esta camioneta también Una jeep Aquí puro carrazo Oigan Este era un latino Ah no era acá Es esta Es aquí Rápido ¿Cuál es esta? No No acá está Mira Las movieron Esta No es esta Mira esta No era Era este color Ay no Pero no era la esquina Del otro lado Era esta tienda Mira ¿Cuáles eran las chamarras Que te dije ayer Que me había gustado? Era esta Esta ¿Qué precio tiene? Debe ser 250 Oigan bien Esta chamarra Que me estoy probando Me está gustando bastante Se me hace espectacular El color Que bonita Oigan Vamos llegando Al mercado Del jabalí Y aquí hay una tradición Hay bastante gente Tienes que agarrarle La Trompa Trompa Ay esa Porque es buena suerte Dice Entonces vamos a agarrarle La trompa ¿Qué están haciendo? Hay que agarrar una moneda Y hay que mojarla Suerte Suerte Pina Miren Pina Ahí está Ahí va Luis Y luego con la otra Le metes a la boquita Ay no Lalo ¿Qué vas a hacer Con esta moneda Luis Se borró Bueno No lo gaste Che Deja un poco de suerte Deja la moneda Lalo Deja la moneda Ahí voy Espérame Estoy haciendo un ritual Luis Deja un poco de suerte Para los otros La moneda Está cochina Ya están murriendo Está haciendo Lo voy a hacer La bovenita Y trabajo Yo para qué quiero Le doy Si estoy jodido Salud Aguanto hambre No importa Aguanto hambre Sí, sí Pero con salud Ay qué bonita es esta Me encanta aquí Porque no hay nada Pero si ya es diferente El cuero Es diferente Claro Naturalmente Mira Sí Aldo Mira Mira la diferencia De este a este Este está delgadito Aquí como que son Expertos en la piel Esta es pura piel Famosísima por la piel Y es de los zapatos Ay había esta bufanda Que me encantó Ay este color En esta cara Esta está preciosa Esta está preciosa Esta está linda ¿Verdad? Esta está muy linda Mira nada más Muy linda Voy a venir Corbatas y todo Esta es la tienda El jabalí Pero si está diferente Aquí la piel Fíjate Cómprate algo Pero si no quiero No me gusta nada No te ha gustado nada ¿Verdad? Bueno Esto es como para Pasaportes y eso ¿Verdad? Ay estas están divinas Divinas Vas a ver preciosa Sí Voy a ver Divinas Divinas Sabe preciosa La niña Mira para los lentes Pensé que dijeron algo Para los lentes Está divino Divino Sí señor No hay nada Es malo El malo es uno El malo es uno Correcto A los cosleticos A mí me encantan las bolsas Charly Sí Me llaman Sí ¿Con pelo o sin pelo? Con pelo No me gusta sin pelo Bien rosturadito Bien rosturadito No a mí con pelo Porque luego Orgánico Ah Hay que hacerle así Ay no Aquí pura bolsa Nada más Sí Aquí es pura Como bolsa Y chamarra Fíjate Pero fíjate Chicas la calidad Aldo Como hay una bufana ¿Tú qué querías una bufana? ¿Dónde está? Sí Ay yo Pero no me gusta Sí Sí Guatemala Guatemala Ya está Guatemala Guatemala y Guatemala ¿Cómo se llama aquí? El mercado del jabalí El mercado del jabalí Mira más la cantidad de bolsas que hay Me gusta Sí 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 No se dio cuenta Sí No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta No se dio cuenta En serio Mírala lo que hermosos, están lindos yo tengo algunos que son 7 años porque si me metes estos son recidos es caridad ¿estás compartiendo mis guantes? mis precios entonces están lindos ¿cuánto cuestan? 60 están preciosos para mí no como tú los guantes así, tan caros es que son elegantes la calidad de cuero esa que bonita está ¿pero dónde me la llevo? no tengo espacio esa está elegante a ver ¿verdad? ¿cómo es la calidad? linda, linda está muy bonita no, no me gusta ¿cuánto? la que me acabo de comprar según me va a caer de acuerdo ¿cuál te acabas de comprar? ¿una grandota? ¿una grandota? es una hermesista una crema ¿esto que es una mañanita? si, eso son ruanitas ¿eh? ruanas Y te la montas arriba Pero luego palmarla igual Tal vez difícil, ¿verdad? No creo Es un chat Una esposa en señora Siempre en señora Oye, está elegante esa Está elegante Pero cómo le hacen el nudo Eso tan hermoso Es un nudo Búscale la comba al padre ¿Cómo le hacen? Lo ha hecho yo A ver Te voy más atrás ¿Cuánto cuesta? Aquí queda la gorrita ¿Cuánto cuesta? No, vámonos Bueno, a mí no me gustó nada ¿No vas a comprar nada, Charly? No, yo voy a querer la chaqueta Amor, me das 15 euros ¿Qué quieres comprar? La de esta mostaza que me encantó ¿Cuál, hijita? La bufanda mostaza Esa con uno negro Con un suéter negro Se vería lindo, ¿verdad? Charly, no me licita a comprar todo Me encanta Con Charly, no ve No me limita Me encantó Me encantó Y esto lo puedo usar con algo negro Mañana ¿Cuánto para esto? ¿Cuánto para esto? 25 euros 1,50 euros 2,50 euros 1,50 euros 2,50 euros 2,50 euros 2,50 euros Miren, ay, miren Esa es Sí, no, es ¿Cómo se pone esa? Esa es Para usar y comer bufanda Así, comer bufanda ¿Y si la quiero nada más del color a mostaza? Esa es mostaza Mostaza con gris ¿Y si la quiero pura mostaza? Sí Miren, es para colocar así para morrer ¿Y para hombre? Para... Para un baguado No tiene problema Es un sexo Muy elegante Muy lindo Está elegante Sí Si la chupa que hay en casa Sí, gracias Miren nada más Qué elegante Ay, no, qué elegante Me encantó esta Me encantó I'm going to take it ¿Te gusta amarilla? Sí, esta me encantó ¿Quieres una más? Dos por veinticinco No, una No, una No, no, no 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 Nada más Está hermosa Oye, le voy a mandar mensaje a Laura Maldás Para que me ayude a ponerle un mensaje, un nombre a Nazario Linda, linda De mujer Le voy a mandar una foto de Nazario a Laura para que me ayude a ponerle un nombre a mujer Oye De buena ¿Nunca te has pasado eso? ¿No te has soñado eso? Ay, sí Tú no sabes qué hacer con Nazario Te invento los bolsillos Te sacaba los bolsillos Te sacaba todo Te desplastas Estás sin un peso Mira el Dolce Gabbana Ay, miren el Dolce Gabbana Sí Tiene entrada el Louis Vuitton Para ver una carta Miren unos zapatos Miren unos zapatos Miren unos zapatos Es la perra Vamos a entrar al Louis Vuitton Nada más a ver Nada más a ver y a conocer Porque pues obviamente Está cariño No hay filas, ¿verdad? Siempre hay filas Es que es temprano Qué impresión que una marca tan cara Tenga filas para entrar en todas las tiendas En todas partes del mundo Eso es saber crear la necesidad de ser exclusivo Exactamente No hay más Me sorprende el marketing que manejan Evidentemente tiene una calidad extraordinaria Claro Pero también hay muchas otras marcas Que no van a tener una calidad similar Y no están tan cotizadas Por la exclusividad Vamos a entrar al Louis Vuitton A ver si nos dejan grabar Porque no esperen Oigan, fuimos a la tienda De este Entramos aquí a la tienda del Louis Vuitton Muy bonito Muy fácil De Louis Vuitton De Louis Vuitton Este, pues Nada, nomás a ver Y nos probamos unas Digo, nos pusimos perfumito Rico Ahora está Se emocionó con una bolsa Que no tenía todas las carteras a la vista Pero pudiste haber comprado algo Una carterita La verdad me acabo de comprar mi cartera Guess Entonces sería un gasto de Oquis Otra cartera La cartera Guess Me costó 30 dólares Aquí me cuesta 600 dólares Entonces Que equis el precio Pero pues te acabo Tengo una nueva Al rato me compraré otra Ahorita vamos a buscar un café Porque ya menos nos vamos a ver Para la comida Con el grupo Pues no trae Y por qué no cualquiera trae uno Se me va a empezar a dar un dolorcito Acá en el estomago Vamos a ver Donde nos sentamos A tomar un cafecito rico Y yo voy a recargar mis datos Porque ya no tengo datos Oigan, me vine a comprar Un chip De celular La verdad Le voy a ser bien honestos Nos salió carísimo El que compramos en México No lo recomiendo Aquí te encuentras chips Súper baratos Y en México Nos compramos unos muy caros O sea, el triple Entonces la verdad Siempre en los aeropuertos Cuando vengan a Europa Compren su chip en el aeropuerto Nomás tengan que su teléfono Esté desbloqueado Y listo Porque está muy caro O sea, nos salió cuatro veces más Lo que nos hubiera salido un chip aquí Es muy barato Ya estoy comprando uno Y estoy preocupado Porque no sé dónde está Esto me costó aquí el chip Con 150 gigas Aquí en Europa En el aeropuerto Los venden en cualquier parte A mí me costó el chip Oh my God Ya lo vi Ay, gracias a Dios ¿Saben cuánto me costó el chip Con 150 gigas? Aquí en Europa 600 pesos El chip con número telefónico Y todo ¿Saben cuánto cuesta el chip En México? No me ve Lili Porque me dijo Me dijo a decirte lo digo No traigo internet Me costó Me costó Ay, mira mi chaval ¿Qué es eso? ¿De qué es? La bufanda La bufanda Oye, este 600 pesos Me costó 150 gigas 600 personas En internet limitado 150 gigas 600 pesos Ahí en México 10 gigas 2500 pesos O sea Tres veces más caro Por eso Mejor cuando vengan a Europa En el aeropuerto Compran el chip Y todo el rollo Que te compraste Dulces La verdad chicas O sea No Estafa La verdad sí ¿Me compraste a mí? Sí ¿Y cómo sé yo? ¿Aquí lo traigo? ¿Cómo? Y vamos a tener Chorros de llamadas Ilimitadas ¿Compraste chip nuevo? Sí Lo chido La verdad es que me pillaron El pasaporte Me registré Se tardó O sea Fue un progreso largo Oye, pero 30 euros Allá nos costó Más de 150 euros ¿Y ya pagaste? Ya Como 120 euros Me costó el chip Entonces cómprenlo en Europa En cualquier parte En el aeropuerto De preferencia Y les van a dar internet Por toda Europa Buen tip Pero uno no sabe Pues uno como va a saber Tiene que venir aquí Pero bueno Vamos a juntarnos con el tour Porque ya nos vamos a ir a comer Y nos vamos directito a Roma ¿Te sientes mejor? Porque ahora amaneció Con otro malestar No, no, no Es como que Me quedo pesada la comida Y el desayuno El desayuno Ya Yo por eso como poquito Chiquis Oye, no Entonces una vila estafa Y esas recomendaciones Que te hacen de esa agencia ¿Ese lugar? Como dos o tres Me mandaron de ese lugar De ese lugar De chips Pues hay gente que no sabe Ni estoy saliendo yo Gente que no sabe Pero bueno Ni hablar Son cosas que pasan Y pues vamos aprendiendo Uno no No llega aquí Sabiendo las mil cosas Hemos cometido varios errores Una de ellas Son los chips ¿Cuánto nos costaron? De errores Es el que se aprende Sí Nos costaron 120 euros Cada chip ¿Cuánto es? Con 10 míseros gigas 2.500 pesos Papá ¿Cómo dice? Mijo 2.500 pesos Mijo ¿Cómo se dice en Colombia Cuando dicen que es una estafa? Amor Me robaron ¿Me robaron? Este O sea 50 gigas Ahorita traemos Ahorita trae 150 gigas En todo Este Italia O sea Roma 150 gigas En el exterior En España Vamos a traer 10 gigas En España Pero si lo hubiéramos comprado En el aeropuerto Nos hubieran dado 50 gigas Por toda Europa ¿Mucho más barato o qué? Mucho más barato 600 pesos Y aparte este no incluía ¿A qué lugar? ¿Te acuerdas? Mónaco Nada más Mónaco no incluye Ya fuimos No pero vamos a ir Creo que en Mónaco No hay O sea Como que es muy exclusivo Creo Hoy lo voy a estar Actualizando Y lo voy a platicando Pero ya saben Tip de viajero Compren el chip En el aeropuerto de Europa No más chequen Que su celular Este desbloqueado Que la mayoría Lo están París La central Es la de Lugres Es elegante Bueno Tiene cosas divertidas Tiene cosas divertidas ¿Está en París También está? Es que es de París La tiene más grande La tienes en París Pero no trae De esta de París La marca de París No trae Pero ponele bien aquí Que falta de hecho Es una marca francesa ¿Pero qué son? Es Pastillero Ah Pastillero Lo que tiene ya entro Oigan pues ya vamos a comer Ya calla Nazario Marisol Madre mía Ya calla Marisol El que le pusieron Marisol 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 por favor Vamos entrando al restaurante Donde vamos a comer Miren que lindo Ahí está listo Aquí Nazario Nos entra en Parisol Se trata de reservarnos todo Y aquí Os va a meter una sonda Reservada para vosotros Marisol 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 La más respeto Me cuesta Me va a estar muy padre Tienen el agua y el vino Va a tener que tener Y los compres aquí abajo Y la mejor es arriba Merci Merci Pues está bien Para hacer todo No? 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 Vino Nos vamos a comer Che Oye Nazario Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa Ahí está Solo para acá Vamos ahorita Vamos a comer Te damos A ver Como? Si Sí Jejeje Bueno Lista Vamos con la cuota Ahí pues Y vamos a comer Salud Salud Primero que nada Gracias a Dios Por que nos tene Gracias a las amistades A la salud Y a la Dís al universo Salud 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 Gracias por su amistad, gracias por su compañía y por su paciencia. Gracias. Para mí, para mí, que es algo así como turbio para que lo estemos consumiendo. Ay, ensaladita de comida. Se mira, mira la ensalada. Se mira, bueno. Qué rica. Hoy me empezó a abrir la garganta y el pecho para prevenir. Es delicioso. No, se mira muy buena y tiene queso. Se ve riquísima la ensalada. Mira, no tengo nada de comer. Se ve riquísima la ensalada, Aldo. Deliciosa. No, el choco, la ensalada lo deprime. La ensalada lo deprime, literal. El choco, la ensalada lo deprime. Ya, ya, ya. Si tú eres doctor, ¿sabes qué es lo que me dice? Que la locura me hace daño. Gracias. De nada, por más saludable que sea, esto no me entra. Pero tenés para que lo muestre bien. Piensa que te va a ayudar a sentirte bien de tu estómago. Que tú te la vas a una pizza. Déjeme la banca. Ay, saludable. Gracias. Ay. Aldo. No, pero no te preocupes. Está con vinagre. Ya, está con vinagre. Qué rico. A ver, rollense el plato de Aldo, por favor. Vamos a compartir un provecho. Provecho. Gracias. Buen provecho. Buen almuerzo. Mira nada más, qué delicia. Ya, ya le entró, ya le entró. Como me ha dicho, a Ricardo no le gusta la... Parece el niño tomando medicina. A comer, chicas. Ahorita lo vuelvo a grabar. Mira nada más. Ya vieron un plazo, lo que me está con... No, con tantito pan y queso. No, es que... No, es que... Si, no, es que... No, es que... No, es que... No, es que... Está bien duro. Duro, corrioso. Qué rico, mi hijo. Me están sirviendo la comida. Gracias. Gracias. Yo creo que la María está. No salen nada tocable. María. Me gustó. Pues no sé, ¿es cerdo, verdad o qué es? Sí, es cerdo. ¿Por dónde es? No, por aquí. Oigan, pues ya nos vamos a Roma. Ya nos despedimos de Italia. Gracias a Nazario, la verdad que se ha portado super. Salud a Nazario a todas las fans de México. Hola. Marisol. Ahí te puso una briga. Oigan, hay un buen onda a Nazario. La verdad es algo, tiene carácter fuerte, pero sí se necesita, porque si no, pues te sale de control todo. Entonces, pero es muy buena onda, me la hemos pasado muy a gusto. Sabe mucho, conoce todo aquí de la gente, los contactos y todo. Porque eres un pesado. Sí, yo iba a ir peleando con Aldo a cada rato. Porque le dije, ¿dónde está el restaurante? Y me lo empecé a hacer de pedo, pero bien exagerado. Y estaba a la vuelta. Media esquina. Y ahí estaba. Pues ya está. Pues vale, búscalo. Es que son iguales, por eso chocan, porque son iguales. Oigan, estamos muy a gusto, nos vamos a ir a Roma, nos vamos a platicar todo el recorrido a Roma. Así me voy a ver yo. ¿Cómo? ¿Como Nazario? Como Nazario cuando tenga mis 80 años. Ojalá. ¿Te cuidas en la comida? ¿Cuánto tiempo fumabas? ¿Desde los cuantos años? Y no tienes enfermedades de pulmón. Buen augurio. Buen augurio. Pues ya nos vamos, chicas. A Roma. Pues vamos a seguir grabando en el camino. Llegamos al hotel. Ya no vamos a hacer nada. No tenemos ninguna actividad. Ya nos vamos. Roma no. El Asís. ¿El Asís? Sí, bueno. Vamos a parar. Bueno, creo que va a haber una parada. Pero pues bueno, ya nos vamos, chicas. Así que despídanse de Florencia. Les voy a pasar cómo se ve aquí en Florencia. Miren nada más la ciudad, chicas. Qué bonito. Es el puente viejo. Es uno de los puentes más viejos. Y se ve divino. Divino, divino, divino. Y nada más este río tan precioso. Y así nos despedimos de Florencia. Así que bien bonitas. Oigan, estamos en la ciudad. Medio pulmón. Asís, donde es San Francisco de Asís. Estamos vueltos locos. Miren. Aquí es cuando digo. Nada más que tenemos contraluz. No hay muy buena iluminación. No hay mucha iluminación. No, no nos favorece nada. De hecho, sí. Ah, si de espaldas sí estaría padre. Después lo vamos a decir. Sí. Le dan más exposición. Lo único que me motiva es la bajada. Ay, la bajada va a estar buena. Ay, mamá. Estamos en el Asís. ¿A quién me podía dar un resumen de la historia? Y es que venía editando. No, chica. Bueno, hay historia que es San Francisco y así. Yo nomás al que se escucha que aquí teníamos que ser muy respetuosos y que no sé qué. En fotos, en silencio y tal. No es que... Qué bonito. No es silencio absoluto. ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Adentro. ¿En la iglesia? O sea, en la iglesia no puedes hablar. Ni tomar fotos, ni nada, ni... Tanto así. Aldo, nos manda... ¿Te comportas? ¿Y si vamos a subir o no? Un poco más. Ese es el... Aquí los... Aquí los carros les vale queso. ¿No está en el bus gratuito que nos trae? Ah, sí. ¿Por qué no nos subimos? ¿Eh? Dizones, era el bus gratuito que te traigo. ¿Por qué no nos subimos en ese bus gratuito? Mira. De subida. Ay, no puede ser. Lo único que me motiva... Es que... La bajada va a estar más fácil. Santa Clara. Ay, qué bonito se ve aquí así. Bueno, este paisaje vale la pena estar acá y disfrutar. Estamos de donde es San Francisco de Asís. Pero miren qué único se ve ese atardecer. La verdad, se ve mucho más espectacular aquí... ¿Qué es lo que se ve en el video? Se los prometo. Ay, si seguimos caminando porque todas nos pasan un rato. En el Asís. Quiero mostrarles al chavo que está bien guapo, pero no. Espérame, estoy bien cansado. Ay, estoy bien plana. Oh. Necesitas para que se sienten. Quiero mostrárselo, chicas, para acá. Está guapísimo. Está padrísimo esta zona. Miren nada más cómo se ve. Esta es una iglesia. Se lo voy a poner a sordiar. Esta es una iglesia. ¿Cómo se llama aquí, amigo? What is the name of this? I don't know. We are working here only... Only working. Yes. Esta es como una iglesia. Thank you. Es como una iglesia. De adrede. La camusión. La camusión. Yes. Thank you. Ay, pero vieron. El día adelante no. El día atrás era el guapo. Nada más les pregunté nada más para poder pagar que los vieran. La verdad no me interesaba que... Venga, llevámonos para acá. Ay, sorry, chicas. Sorry, pero así es. Unos dos que me van a hacer por ustedes. Culpísimo. Ay, necesitas. No me vayas a castigar. Otra de mil oscurias todo lo que da. Este güero me mantiene motivado. ¿Cuál güero? Este güero. No, no me maté. No me maté. No me maté. No me maté. Gracias conmigo. Ay. Ay, yo digo que no. Ay. Ay. Mira cómo Carlito nos trae la muestra. Miren, Carlito. Siendo un diosito. 70 y tantos años y míralos. 80, ¿verdad? Ahí va. Sí, Aldo, miren. Sí, Aldo, miren. Aldo muy apenas puede. Y Charlie va derechito. Y Aldo muy apenas puede subir. Santo Dios. Charlie. La Alda. Charlie, miren. La Alda. Agua. 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 Qué lindo. Huele delicioso. Todo es lavanda, chicas. Y si vieran ustedes cómo huele tan rico. Literal huele a lavanda. Esa es una parada que hicimos. Oh, my God. Aldo, Aldo, Aldo. Put the tension. I don't know here. I don't know, bro. And I'm not cool. Qué bonito. Miren nada más. La gelatería. Qué hermoso. Creo que por allá está la iglesia. Vas a querer llegar, Luis. Ya estoy muerto. Pero ya no podemos desertar. Ya estamos a punto de llegar. No, no, no. Ya coronamos. ¿Ya qué? Ya coronamos. Huele a chilaquiles. Huele a qué? Chilaquiles. Sigue el olor. Que sea tu motivante. Los chilaquiles. Esa es la seis y media. Vente. Aldo, ya no quiere subir. Vente. Así los espero. Vente. Vente. Hasta el parabón dice que no sube. Vente. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. O sea, que mi familia tiene que mirar. Tres, tres, cuatro, cuatro, pastas. Esa rima es bellísima. No la he visto más. No. Va, va, va. Va, con más rapida. Vente, ándale, vente. Thank you. 197. 197. México. 1910. México. Ah, feliz. Yo no estoy en México. Y ahora hizo venir a huevo. Gracias. Anda, órale. Le dijo, no seas huevón en italiano. No seas huevón. No puede ser esto. Es lo que está muy complicado. No es un par de chucha a la salida. No es un par de chucha a la salida. Gracias. ¿Qué dijo Aldo? No puede venir. ¿Qué dijo? Oye, es que nadie tiene. Pues nadie quiso subir. Nada más porque Carlos los quiso subir. Pero vamos a caralos Luis. ¿Por qué tenemos que hacerle como con él? Ándale, vente. Ya vamos a llegar. ¡Uy, no! Te dije que solteamos acá. No, hombre, Carlos. ¿A dónde vas ahora? Para acá. ¿No es por acá? No, por ahí no hay lección de iglesia. Me está llevando cada vez más arriba. Piense que estás quemando calorías. A mí no, yo no las quiero quemar. Ya estás. Yo estoy bien. Ahoritas calorías. Yo estoy bien a gusto. Vas a bajar todos los dulces que te estabas comiendo en el camino. Mira, como estás de bajadita. Se siente bien rico. Estamos llegando a la Catedral de San Francisco de Asís. ¡No, Pablo! ¡Es Carlos! ¡No, Pablo! Aguas en la curvita, amor. Mueren tres homosexuales tratando de sufrir. Los castiga por pecadores. ¡Santo Dios! Y ahí son las capillas. Ya falta poco, papá. Ya no voy. Agua. Agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Caca. ¿Cómo? Caca. Ya llegamos, mira. ¿Ves? ¿Llegamos, papito? Y andale. ¡Ay, qué bonito! Valió la pena, amor. ¡Qué valió la pena! ¿Por qué? ¡Qué bonita! Ahí ha subido, mira. Les ganamos a todos. Esta es la original iglesia de San Francisco de Asís. Vaya, qué guay. Qué guay. Mira, la pudimos haber visto de abajo. Para que vean verla desde arriba. La misma. Es la misma. No se mueve. Vamos a entrar a verla, chicas, pero no me dejan grabar adentro. Ni fotos ni grabar, así que vamos a entrar nosotros a verla y luego les platico. Vamos, ahora vamos a entrar a verla. Oye, ¿qué te pareció? La verdad. Pues, para los que les gustan las catedrales, bonita. Pues, diferente a todas. Nunca había escuchado que le guían el rosario italiano. Sí. Estuvo padre. Me gustó, fíjate. Chanty Marigi. Estuvo bonito, me gustó. Sí, estuvo bonito. Ya, si nos vamos corriendo el autobús porque se nos hace tarde. La verdad es que... Salimos con una paz. Sí. Una paz, ¿verdad? Así como que relajados. Como que relajados. Fíjate que en ciertos lugares me dio miedo. ¿Por qué? Como que estaba muy oscuro. No, pero yo la verdad salí con paz. Qué curioso. Vámonos. ¿Verdad? Es que es donde toda la gente está la fe, ahí está la energía de la paz. De verdad, aunque me hagas esa cara. Más tranquilo. Más tranquilo. Una paz. Horas. Bueno, ya nos despedimos, pero vamos bien tarde. Habla rápido, porque eso es que nos acostamos, no está en la rama. Y todo por subir. Y ahora ya se nos ensuyen tarde, nos falta por acá. Así que nos vamos corriendo para llegar al autobús. Corran, corran, corran. My God. Miren nada más esta vista espectacular. De Asis. Y por lo que todas Asis en Italia. Está hermosa. Y ya llegamos gracias a tiempo al autobús. Y ahora sí, chicas. Voy a avanzarle al video, a editarlo. Porque ese se sube calientito. Calientito, mija, divino. Este video se sube calientito, así que lo tengo que llegar a editar. Pero voy a dar baño antes, así que todo el autobús ya no les voy a grabar tanto. El teletrago llegando a Roma en el cuarto del hotel. Para que lo vean. Hay que ir al baño, mijo. Sí, pues cabina. Divino. Ahora sí venimos apurados, pero ahorita, ¿qué tal? Y vamos subiendo. Vámonos. Hemos llegado. Chico, papá y mamá. A Roma. Trabajarnos del autobús. A desempacar. Oigan, vamos llegando aquí a la habitación. Ya por fin. Estamos en Roma. Esta es la habitación. Si se fijan, todas son como muy similares. Aquí estamos. Y pues bueno. Gracias a toda la gente que nos acompañó en el video. Oigan, gracias a toda la gente que nos acompañó. Ya llegamos. Ay, vamos llegando aquí al hotel, chicas. Bien devastadas, cansadas y sin amigos. Bueno, sí, amigos, sí tenemos. Oigan, gracias por vernos. Si les gustó este video, ¿qué tienen que hacer, amor? Denle like y suscríbanse, por favor, a nuestro canal. Gracias a todas por siempre vernos. Estamos muertas. Muertas. Compartan el video, denle like. Y espero que les haya gustado y se hayan divertido mucho en nuestro traslado de Florencia a Roma. Las queremos mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye.